Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a este video especial de Rank Up Así es, como ustedes lo pueden ver en el video Nos encontramos con el tercer rango 5 Que vamos a subir en este video chavos Ya me he decidido, he decidido que luchador va a ser el nuevo El nuevo luchador que se va a unir a la flotilla de los rangos 5 Como ustedes saben, tenemos actualmente dos rangos 5 Podemos subir uno más, porque tenemos la gema de ascensión de rango 4 a rango 5 Y ya me he decidido que luchador va a ser Les estuve diciendo con el tiempo que intentaran adivinar tal vez Que luchador iba a ser Si me iba yo a terminar decidiendo por prestigio Si me iba a terminar decidiendo ya sea por ataque O por defensa Y bueno Varias cosas me han hecho decidirme optar por este luchador chavos Muchos me decían Pepe no subas a Iron Man Infame A pesar de que Iron Man Infame va a ser atacante en este nuevo nodo global Que va a venir para la siguiente temporada en Guerras de Alianza Es el que tiene más prestigio del juego Entonces será un personaje que muy posiblemente iba a subir Sin embargo Nope No va a ser Otro luchador que me habría encantado subir Pero tampoco fue Nick Fury amigos Nick Fury me habría encantado subirlo Porque es un increíble defensor Sin embargo ya lo tenemos en rango 5 en nuestro grupo Por lo tanto tampoco Otro luchador que también me habría gustado subir es la Mole Si la Mole La misma Mole Porque es increíble Si en rango 4 ya da problemas Imagínense en rango 5 con más vida Uff Sería increíble verdad En un futuro En un futuro Un atacante que me habría encantado subir a rango 5 Pero tampoco fue amigos Es Tigra 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 Así es chavos De hecho el Kurt creo que la subió a rango 5 Y me imagino que la debe romper La debe romper Definitivamente Muchos me dijeron No Pepe Sube a Fantasma 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 Aquí está Aquí la tenemos Pero no No amigos Rango 4 es suficiente para Fantasma Por el momento Por los pool de los luchadores De Que tienen de vida Es suficiente Entonces Nope Ninguno de esos fue chavos Ninguno de esos De los que tenemos en rango 4 Y déjenme decirles Que el luchador Que vamos a subir a rango 5 Si está Dentro de todos estos Y tienen 5 segundos más Para adivinar Que luchador va a ser ¿Listo? Lo dejaron en los comentarios Vamos a ver si le atinaron Chavos El luchador que se ganó El pase a rango 5 Es Nada más Y nada menos que Si Cork 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 se va a rango 5 Y ustedes van a decir Pepe ¿Cómo que Cork a rango 5? Bueno Cork Va a ser Un defensor En el nuevo nodo global Que este nuevo nodo global Va a estar Por dos temporadas Por lo tanto Va a valer la pena Yo sé Muchos de ustedes Van a decir Pepe Pero Cork Se viene en el pool De 7 estrellas Si También Lo sé Pero De aquí a que yo Al menos yo Pueda subirlo A rango Perdón En singularidad 200 El de 7 estrellas Va a ser muy complicado Amigos Por lo tanto Rango 5 Cork Vaya que si va a ser útil Y Bienvenido A la flotilla De rangos 5 Uff Rango 5 Amigos Rango 5 Cork Wow Es increíble Es increíble Amigos Pero pues Es la decisión Que tomé El prestigio No es tan malo No va a ser el mejor Obviamente Pero No está mal No estoy muy enfocado En prestigio La verdad Y de todas formas Un rango 5 Independientemente Que tenga mal prestigio Me va a seguir dando prestigio Entonces Obviamente Va a incrementar Mi prestigio Entonces Esto lo hago también Para ayudar A mi alianza Obviamente Entonces Todo 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 cuadra Y no solo eso Amigos Que en Bargrounds Muy seguramente Me voy a tener que acostumbrar A que me van a empezar A banear a Cork Seguido Porque no hay muchos Corks Rango 5 Por ahí Regados Por lo tanto Así nos vemos Así nos vemos actualmente Así nos vemos actualmente Chavos Nuestro tercer Rango 5 Resultó ser Cork Así que Esperemos Y se lleve una que otra Bajita En esta temporada De guerras de alianza Y ojo Investigar muy bien Aunque la verdad Este rank Lo hice Con fines De defensa Nada más Para eso Así que Pues Wow Imagínense Cuando no me lo baneen En Bargrounds Y lo ponga De defensor Cuánto tiempo Se va a tardar En bajarlo El enemigo Cork es de los Mejores defensores Hoy en día En los campos De batalla Y bueno Ya lo tenemos Rango 5 Vamos a ver Tengo bastante curiosidad Para ver Cómo Cómo van a ser Los torneos Ahora De que Me vean Con co-Rango 5 Si me lo van a banear O no me lo van a banear Va a ser increíble Verdad chavos Wow Se esperaban Se esperaban Este rank up De hecho El día de ayer Que estábamos Haciendo stream Bueno No sé qué día Vaya a subir Este video Tal vez Lo suba hasta lunes Entonces hace como Tres días Eh Salió un comentario De este personaje Que Eh Yo dije Chavos Ya saben Quién va a ser Mi rango 5 Y hubo una personita Que dijo Cork Le adivinó El güey eh Si eres tú Deja ahí En los comentarios Que fuiste tú Porque no recuerdo Muy bien el nombre Pero esa personita Dijo el luchador Que yo iba a subir Y yo ya tenía En mente Que él iba a ser Entonces lo adivinó Pero lo ignoré Ojo Lo hice adrede Para que no Nadie 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 se diera cuenta Entonces sí Bueno chavos Esto ha sido todo Por el video El nuevo Rango 5 De nuestra cuenta Ha sido Cork No fue atacante Fue defensor Así que pues bueno Chavos Ya saben que si les gustó Este video Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye